Para el 2 de junio del 2020, casos nuevos confirmados, hoy 217 casos. Se suman a los 7.235 casos que ahora están confirmados en el departamento como registro hasta la fecha. De estos, vamos a indicar que entre las buenas noticias tenemos nuevamente mayor cantidad de recuperados, 155 casos se reportan como recuperados para el día de hoy, 2 de junio. Fruto justamente de mejoramiento de nuestro protocolo, la actividad médica, así como el nuevo laboratorio de la gobernación, que junto con los otros laboratorios ha ido mejorando su capacidad. La noticia que no es buena es que tenemos un registro de hoy día de 20 fallecidos. Sin embargo, es bueno hacer la aclaración. De estos 20 fallecidos, solamente 6 corresponden al registro del día de hoy. Los otros 14 corresponden a una actualización y una verificación que se ha ido realizando con los registros de municipios de provincia. En total, tenemos el dato de 80 sospechosos que estamos haciendo en la investigación. Vamos ya descartando 9.398 casos. Ya en totalidad son 843 recuperados que han logrado vencer la batalla del COVID en lo que va la epidemia. De estos, tenemos nosotros la distribución por municipios en el que Santa Cruz de la Sierra, de los 217 casos de hoy día, se lleva 132 casos para Santa Cruz de la Sierra. 34 corresponden al municipio de Montero. 9, La Guardia. 8, Colpa Bélgica. 7, de San José. 5, registrados de San Juan. 4, Yapacaní. 3, en el torno. 3, de Mineros. 3, de San Julián. 3, de Guarnes. Camiri. 2, Concepción 1. Fernández Alonso 1. Porongo 1. Y San Ignacio 1. Haciendo la suma total de 217. Quiero agradecer aquí la presencia de los directores de nuestros cuatro grandes hospitales. Hemos mantenido esta conversación con nuestros cuatro directores y a partir de mañana me van a presentar un plan COVID. Pero vamos a hacer el esfuerzo para que la población se sienta protegida y en estos cuatro hospitales de segundo nivel vamos a condicionar camas que serán un total de 185 para atender pacientes con COVID positivo. Asimismo, se han acondicionado en las distintas redes de salud 761 camas para el COVID asintomático, que son personas que no presentan más que una afección leve a su salud. Estamos trabajando también junto al doctor Erlan Bacadíes y brigadas de médicos voluntarios a quien queremos agradecer. Estamos yendo casa por casa, unidad vecinal. El plan se llama Todos por la Vida. Queremos decirle a la población, somos gente trabajando por la salud. Nos ocupamos y preocupamos del vecino y de la vecina. Decirle la buena noticia, nuestros hospitales de segundo nivel y centros más importantes de 24 horas tendrán laboratorios con pruebas rápidas. Creemos que así vamos a atacar al coronavirus desde su inicio. ¿Qué pasa con el hospital de niños? ¿Qué pasa con el hospital de niños? Me sorprende esa noticia porque con nosotros no ha agendado ninguna autoridad con el hospital de niños para alguna reunión. En el entendido que también nosotros hemos mandado requerimiento a la gobernación y al sede en el tema de recursos humanos para fortalecimiento del hospital. Y además que requerimos también personal médico, auxiliar de enfermería y licenciada para cubrir esas bajas que hemos tenido por contagios directos. Pero ninguna autoridad se ha acercado, ni siquiera por llamada telefónica. 32 ítems que es con ese recurso humano que hemos tenido, pero hemos sido rebasados. Yo he hecho llegar una carta al sede, al doctor Marcelo Ríos y al doctor Oscar Urenda, además con copia al colegio médico, que requerimos para la ampliación y fortalecimiento de esas áreas son 70 personales, entre médicos y auxiliares y licenciada de enfermería. Además que también se precisa trabajadores de base, limpieza y también nutricionistas. Y hoy día estoy haciendo la carta, obviamente la tercera reiteración del personal que requerimos como apoyo para el hospital de niños. ¿Qué se espera? Que nos apoyen, que se pongan la mano al pecho y digan, realmente el sistema de salud está hace mucho tiempo colapsado, viene pidiendo hace más del tiempo del dengue. Hemos atendido 82 casos. Realmente tenemos todas las salas llenas, 5 pacientes en cuidados intermedios, otra vez tenemos 4 pacientes en unidad de cuidados intermedios y tenemos 12 pacientes en área estable con COVID positivo. Hasta ahora tenemos aproximadamente 10, 2 médicos y los demás son auxiliares y licenciadas de enfermería. Ya es un contrato de 4 meses que el gobierno generosamente nos ha brindado, 4 meses de contrato que no es lo que necesita Santa Cruz sino necesitamos ítem, porque eso nos va a dar una mayor estabilidad. Y eso es lo que vamos a exigir nosotros en la reunión que tenemos mañana con la señora ministra en la Ciudad de La Paz. Personalmente le voy a hacer conocer las necesidades de nuestro departamento en la cantidad de ítem que se necesita. Aparte de ello, pues la tasa de que está aumentando la tasa de contagio es alarmante también y de ahí las necesidades de un espacio físico necesario. No tenemos la cantidad suficiente de los espacios físicos, no tenemos los recursos humanos necesarios, profesionales en salud, no tenemos el material suficiente de bioseguridad para proteger a nuestros profesionales y el equipamiento que siempre lo hemos medido, lo hemos venido pidiendo y no lo tenemos y no contamos hasta ahora. Eso es lo que estamos exigiendo y eso lo vamos a exigir siempre mientras no lo tengamos. Han venido y no han dado un golpecito en la espalda y decirnos ya lo van a tener, nosotros no lo vamos a aceptar. No aceptamos eso porque si no va a ser lamentable que todos nuestros profesionales en salud en algún momento sean contagiados por la falta de todo esto y va a tener que suceder como está sucedido en la Argentina, el repliegue de los colegas. No queremos llegar a eso y es por eso que llamamos también a las autoridades que se pongan la mano al pecho y que le den estabilidad a nuestros profesionales en salud. Gracias por ver el video.